¡Suscríbete! 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 Y al alma, y al alma, y al alma, y al alma. Ahí tú te fuiste al alma, ahí un dueño de amor, entre tú y yo, o terminarías. Y guárdala el secreto que tú, conmigo, mito mía, compartía, que tú te fuiste al alma, mito mía, ¡Gracias! ¡Gracias!